Su nombre significa Dios es mi juez Descendiente del Rey David Fue llevado cautivo a Babilonia Cuando era muy joven todavía Fue escogido con tres compañeros para vivir En la corte del Rey Nabucodonosor Nunca se contaminó con la comida del Rey Permaneció fiel en todo momento, adiós Líbrame Señor, no me dejes seguir así He confiado en tus promesas, sé que me ayudarás Perdóname por favor, sabiendo hacerlo bueno no lo hago Quiero aprender lo que hizo tu siervo El profeta Daniel Dios le ha dado dones proféticos Interpretando los sueños del Rey Nabucodonosor Sus tres amigos no se inclinaron ante la estatuadora El ángel de Dios lo libró del horno con fuego Interpretó la escritura en la pared Mi juicio llegó a la vida del Rey Belsasán Sus enemigos quisieron ver muerto a Daniel Pero Dios lo libró del foso de los leones Líbrame Señor, no me dejes seguir así He confiado en tus promesas, sé que me ayudarás Perdóname por favor, sabiendo hacerlo bueno no lo hago Quiero aprender lo que hizo tu siervo El profeta Daniel Líbrame Señor, no me dejes seguir así He confiado en tus promesas, sé que me ayudarás Perdóname por favor, sabiendo hacerlo bueno no lo hago Quiero aprender lo que hizo tu siervo El profeta Daniel Y Dios le dijo Cierra las palabras, sella el libro Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia aumentará Uh... Ooh... Gracias.